MÁCHICA MÁCHICA, 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 MÁCHICA Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, MÁCHICA que yo soy tan chica Representa tu bandera, mi música en nueva era A mí me dan pay donde sea, la chuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más MÁCHICA, 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 MÁCHICA MÁCHICA, 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 MÁCHICA Dale, lenta, el golpe avisa Vino conoce juliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar